A ver, alguien me dice estas dos gráficas con las que intento representar algo, si sois capaces de ver que representan, eficiencia no es exactamente, tiempo si, esfuerzo, y ahora que sabéis lo que significan la E y la T, que creéis que estoy representando, como trabajáis, como esta o como aquella, levantad la mano todos los que pensáis que vuestra gráfica es esta, con sinceridad, levantad la mano todos los que pensáis que esta es verdaderamente vuestra gráfica, y ahora levantad la mano los que no pensáis, porque hay algunos que no habéis contestado, una mezcla, bien, este es para mí el principal de vuestros problemas, el principal, y el mayor motivo de que esta gráfica se dé, y no esta de aquí, el mayor motivo, es la motivación, los que estéis trabajando así, y os reconozcáis en esta gráfica, o bien aquellos que decís que es una mezcla, y os sintáis más cerca de esta que de aquella, puedo apostar las dos manos y no perdería ninguna, ¿vale? Los que veáis esto, esto sucede por falta de motivación, porque hay otras cosas más importantes que hacer, que son las que roban el resto del tiempo que aquí no está. Si hay suficiente motivación, esto sube, se queda como aquello. Evidentemente, aunque he puesto una fluctuación baja, hay fluctuaciones más o menos altas, porque la motivación también depende del día, si está nublado, pues uno a lo mejor está menos motivado o está cansado, ¿vale? Hay fluctuaciones, pero vuestra gráfica hace falta que se parezca a esta, y de momento solo se está pareciendo a esta en la inmensa mayoría de los casos. Esto funciona con las prácticas, esto con un proyecto es muerte, y cuando digo muerte, no lo digo de broma. Aquí, con esta gráfica, no aprobaréis. Eso es muerte para vosotros que estáis aquí. Pero quien dice que con esta gráfica no aprobaréis, dice que con esta gráfica, fuera de aquí, no os ganaréis la vida. No podréis trabajar en una industria del videojuego. No podréis trabajar en una industria ninguna que sea medianamente seria, trabajando así. En cualquier sitio en el que verdaderamente tengáis que hacer algo importante o serio, esta gráfica no funciona. Evidentemente, si vais a tener un trabajo normal y corriente, como quien trabaja en un McDonald's o como quien arregla impresoras en una empresa, pues a ver, esta gráfica como otra cualquiera, pues puede valer. Pero entiendo que los que estáis aquí, queréis un trabajo serio, un trabajo que mole, que motive, importante, como por ejemplo hacer videojuegos, que es lo que estáis haciendo ahora. Un trabajo donde lo que estáis haciendo os guste y queráis hacerlo. Si queréis un trabajo así, esta gráfica no vale. Y cuando os sintáis que estáis en esta gráfica, no podéis dejar pasar el tiempo. Tenéis que tomar acción inmediata. Y cuando digo inmediata, es inmediata. Durante las clases os he hablado de esto de otras formas, ¿vale? Parecidas, pero os he ido hablando de lo importante que es en un proyecto que tengáis un trabajo continuo. Es más importante que cuánto sepáis. Es más importante que que seáis buenos programando. Es más importante que que seáis buenos diseñando. Es más importante que cualquier otra cosa. Os puedo asegurar que en los proyectos en los que he estado han habido trabajadores con esta gráfica que con el 10% de los trabajadores han hecho más que ellos con esta gráfica. Porque trabajar a lo largo del tiempo hace que alguien que tenga más o menos capacidades, da igual, saque un provecho máximo. Y un provecho máximo del 10% de capacidades es mucho mejor que un provecho al 100% en momentos puntuales y al 1% en el resto del tiempo. Sobre todo porque este 100% que se da aquí, como es bajo estrés, con presión por entrega, hace que sea un trabajo dirigido. Un trabajo dirigido se diferencia de ese trabajo de ahí en que este trabajo no está hecho para hacer lo que uno quiere hacer, sino para hacer lo que tiene que entregar. Aquel trabajo de allí te permite hacer lo que tú quieres hacer. Te permite darle la calidad que tú quieres al producto que tienes entre manos. Este es para salir del paso. Y cuando tú pones el 100% de tus capacidades en salir del paso, aunque seas bueno, no terminas más que saliendo del paso como mucho. Esto en una práctica puede funcionar porque a lo mejor una práctica con una semana se hace. Un proyecto no. Y un videojuego desde luego no. El juego que habéis hecho para Amstrad es como 20 veces más pequeño que el que tenéis entre manos. Y no ha salido en muchos casos. Lo sabéis, ¿verdad? Es mucho más pequeño que lo que tenéis entre manos. Os he avisado más de una vez de que aquí el tiempo se va yendo y cuando os deis cuenta se os ha comido porque necesitáis mucho. Y eso no se percibe porque en el espacio de tiempo de un día parece que no ha pasado tiempo con respecto a un año. Pero es que necesitáis muchos días para hacer lo que tenéis que hacer. Porque muchas cosas no las conocéis y tenéis que hacerlas varias veces. Tenéis que aprenderlas. Tenéis que rehacerlas. Si vuestra gráfica es esta, no da tiempo. Y si vuestra gráfica es esta, lo que se acaba entregando es la primera versión de cada cosa. Y todos sabéis cómo es la primera versión de cada cosa, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de eso. La primera versión de cada cosa es mierda. ¿Sí? Y no pasa nada porque así sea. Nadie lo hace bien a la primera. Pero sí pasa porque esa sea la que entreguéis. El día que vayáis a hacer la presentación tenéis que hacer una presentación de un prototipo jugable. Eso está a la vuelta de la gina. Quedan días para hacer la presentación de un prototipo jugable. De una demo de mecánicas. Tiene que estar completo. Al juego se tiene que poder jugar. Si no cogéis esta gráfica, es imposible que lo tengáis. Y ojo, sé que algunos decís es que he tenido muchos problemas con esto, he tenido muchos problemas con esto u otro, he tenido muchos problemas con aquello, esto me ha costado mucho. Por supuesto que sí. De esto os he hablado desde el principio. Os he dicho que a cada cosa que os enfrentéis os va a costar. No sabéis hacerlas. Es normal que cueste. Pero es normal que cueste al principio. Cuando uno se enfrenta a las cosas. No es normal que cueste un año después. Cuando os enfrentáis, os puede requerir una semana o algo. Os puede requerir 10 días. Pero una vez está hecho, ya sabéis hacerlo. Y a partir de ahí, ya podéis trabajar. Cuando 48 días después me estáis diciendo que os cuesta algo, es por esto. No es porque os cueste. Es porque el tiempo no está bien repartido, no está bien dividido. Porque no estáis dedicando el tiempo necesario ni la continuidad necesaria. Porque puede que alguien llegue y diga, no, no, si he dedicado tiempo. Sí, claro, un día dedicas 20 horas y luego te tienes una semana sin trabajar. Y luego 20 horas otra vez. ¿Y sabéis qué pasa? Que de esas 20 horas, 10 se van en recuperar el contexto del que uno ha perdido durante la semana sin trabajar. Por eso hace falta eso de ahí. Por eso no puede trabajar uno a saltos. Porque esto se vuelve ineficiente, porque de un salto al siguiente hay que recuperar todo el contexto que se ha perdido. Mientras que ahí no. Ahí uno lo está manteniendo. Si estáis en esta gráfica en vez de en esa, o si estáis más en esta que en aquella, o si ni siquiera habéis llegado a esta aunque lo hayáis intentado, hay que cambiar ya, de inmediato. Tenéis que tomar acción inmediata. Esta os llevará incluso a tener buena nota independientemente de que muchas cosas os cuesten, de que tengáis que hacerlas varias veces, de cualquier inconveniente que tengáis a lo largo del curso. No va a ser un problema si mantenéis esta gráfica todo el equipo. Eso sí, si sois un equipo de 5 y la mantiene uno, no vale tampoco. Porque si sois un equipo de 5 o de 6 personas, se os va a exigir un juego de 5 o de 6 personas. No un juego de 1 y 4 mirando. Tenéis que mantenerla. Si no lo estáis haciendo, hay que ir de inmediato a esa gráfica. Y eso significa motivación. Y eso significa que si no tenéis la motivación suficiente para algo, tenéis que trabajar la motivación cuanto antes. Necesitáis estar emocionados con vuestro proyecto. Necesitáis disfrutar haciéndolo. Necesitáis querer ver lo hecho. Y si no estáis sintiendo eso, ya estáis tardando. Porque eso es la base de que el proyecto salga adelante. Si no sentís esas ganas de verlo hecho, esa necesidad por hacerlo mejor, esas ganas de enseñar lo que habéis hecho y lo que vais a conseguir, si no sentís eso, estáis tardando en trabajar vuestra motivación. Porque eso es la base. Eso se consigue con motivación. Esto no se consigue así, vale. La motivación por sí sola tampoco lleva aquí. También hace falta esforzarse. Pero sin motivación ahí no se llega. Porque sin motivación, ninguno de los que estáis aquí, podéis pagar el esfuerzo que hace falta para mantener esta gráfica. Esta se paga ese esfuerzo porque uno está motivado. Si no, no se paga. Y ahora unos numeritos. 48 días es lo que ha pasado desde que entregasteis el juego de Amstrad. Ojo, teóricamente, el ABP empezó el primer día que llegasteis aquí. No empezó ese día. Es decir, estos números que voy a hacer ahora son números amables. Muy amables con vosotros, teniendo en cuenta como si el ABP hubiera empezado al terminar Amstrad. Que todos sabéis que no es así. Empezó antes. Bien, 48 días. Supongamos que cada uno de vosotros cobra un sueldo normal español de una empresa de videojuegos. 2.000 euros al mes brutos. Sin pagas extras. 12 pagas. ¿Vale? Sueldo normal. 2.000. Esto es lo que cada uno de vosotros cobráis. ¿Vale? Una empresa que os contrata no paga eso para pagar a vosotros 2.000. Tiene que pagar impuestos. Una empresa que os contrata paga un 1,35. Es decir, el factor aproximado es 1,35 veces eso. Es decir, 2.700 euros es lo que a la empresa le costáis. Vamos que os contrata cualquiera. Tenéis Game House ahí mismo. Os contrata Game House. Estáis trabajando para Game House. Paga 2.700 euros al mes por vosotros. Han pasado 48 días. Eso es 48 días es 1,6 meses. Si multiplicamos 2.700 por 1,6 sale 4.320 euros. Esto contando solo que habéis empezado el día que terminasteis Amstrad. Es decir, habéis costado a vuestra empresa 4.320 euros por cabeza. Cada uno de vosotros. ¿Vale? Si sois un equipo de 3 ¿Vale? Un equipo de 3 significa 12.960 euros. Eso es un equipo de 3 Uno de 4 17.280 euros. Uno de 5 21.600 euros. Y uno de 6 es 25.920 euros de coste. Ahora supongamos que lo que te hubierais hecho en este preciso instante fuera un juego vendible. Ahora. Que mañana lo pusiéramos en el Google Market en el Apple Store en Steam donde sea. Mañana lo pusiéramos y lo vendiéramos. Y supongamos que vuestro juego que vendéis vende mil copias. Muy modestito. Mil copias. ¿A cuánto hace falta vender cada copia solo para recuperar el coste? ¿A cuánto? Si sois un equipo de 6 cada copia no se tiene que vender a 25 euros. 25.9 euros por copia es lo que tendría que recabar vuestra empresa solo para cubrir el coste. El vuestro. No el de los ordenadores ni los costes de funcionamiento de la empresa ni la luz ni nada de eso. Solo el vuestro. Es lo que la empresa tiene que recaudar pero si lo vende en Steam en Google Market o en Apple Store hay que quitarle cuánto se lleva Google Market Apple Store o Steam. En el mejor de los casos un 30%. Con lo cual esto hay que incrementarlo. Tendríais que estar para un equipo de 6 vendiéndolo en torno a 35-40 euros y vender 1000 copias solo para recuperar lo que os ha costado hacerlo. Y estamos hablando de 48 días. Los juegos normalmente tardáis más en desarrollarlos. No se desarrollan en 48 días. Ahora comparad esto que os estoy contando con el prototipo que tenéis. Todos los que tenéis vuestro prototipo lo podéis abrir mirar y decir este prototipo vale 25.000 21.000 17.000 y esto tendría que estar vendiéndolo yo ahora a 25 euros a 17 euros o lo que sea y vender 1000 copias para recuperar lo que ha costado. Eso os da una imagen de cuán cerca o cuán lejos estáis de poder ganaros la vida haciendo videojuegos. y esto es considerando que sois empleados de una empresa no que sois empresarios. Es decir para que la empresa os quiera tener como empleados y os pague un sueldo de 2.000 euros lo que produzcáis a la empresa le tiene que ser rentable. Eso significa que no hay que llegar a este precio y cubrirlo. Para que a la empresa le sea rentable mínimamente hay que duplicarlo. y si a una empresa no le sois rentables no querrá contar con vosotros. Es así de sencillo. Las empresas como tales ganan dinero y para ganar dinero tienen que producir un producto y cuando lo vendan tienen que ganar más que lo que les ha costado producirlo. Si vosotros le costáis a la empresa más de lo que le aportáis la empresa no querrá contar con vosotros. Esto suponiendo que sois empleados. Si sois empresarios os pasáis al otro bando al de que todos los problemas de los costes adicionales los tenéis que cubrir. Por ejemplo si decidís juntaros y hacer un estudio indie. Sois vosotros mismos contra el mundo. Vuestros costes los tenéis que cubrir. Si estos números no los hacéis perderéis dinero. Lo que pasa es que puede que no os deis cuenta. Muchos estudios indie no le prestan atención a esto porque son desarrolladores y no le prestan atención a los números. Luego a lo mejor sacan su juego venden dos mil copias tres mil cinco mil resulta que han recaudado ochenta mil euros. Ostras que de puta madre ochenta mil euros. ¿Sabéis cuánto tarda en llegar esto a ochenta mil? No tarda mucho. Mira aquí hemos hecho cuarenta y ocho días. Si multiplicamos esto por tres ya estamos en ochenta mil casi. Y muchos juegos indie vosotros los habéis visto han tardado dos años tres años y luego llegan y dicen hemos recaudado ochenta mil. Oh hemos ganado mucho dinero. Mentira habéis perpalmado pasta a montones. Lo que pasa es que muchos de ellos a lo mejor lo que es vivir o el coste de su vida normal y corriente lo tienen cubierto de alguna otra forma y uno no se da cuenta de que todo ese dinero verdaderamente no está pagando las horas. Luego resulta que muchos de ellos cuando hacen estos números dicen vaya si hago números me ha salido el trabajo la hora a tres euros. Es decir en vez de hacer juegos me hubiera ido a limpiar váteres y habría ganado más dinero en todo este tiempo. Con todo el respeto a quien tiene que ganarse la vida limpiado váteres. Pero evidentemente si uno hace un desarrollo como este y está haciendo un producto que pretende ser un producto puntero de calidad o especial porque hace falta unas habilidades especiales para desarrollarlo no es lógico que acabe cobrando como si estuviera limpiando váteres porque para eso no os pegáis cinco años en una universidad no os pegáis un montón de años haciendo un juego porque para eso uno hace ocho años se pone a limpiar váteres y ahora tendría mucha más pasta. Y encima el tiempo que te sobra es libre porque no hay ningún problema mental de tengo cosas que hacer o tengo tal no, yo he terminado mi jornada y ahora me voy a hacer lo que me dé la gana con mi dinero si pagáis el precio que cuesta estar en algo de esto es porque vais a conseguir llegar a un nivel y para llegar a ese nivel tenéis que pasar por aquí y para pasar por aquí necesitáis motivación si no la tenéis tenéis que trabajarla ya de inmediato tenéis que sentaros parar lo que estáis haciendo sea lo que sea y trabajar vuestra motivación lo que necesitaría yo es llegar aquí a clase y no ser yo quien pase a ver vuestros proyectos y vuestros prototipos sino que seáis vosotros quien estéis deseando enseñármelos deseando hacerme preguntas deseando ver cómo conseguir más esa es la motivación que tenéis que tener eso es lo que marca la diferencia es lo que os permite trabajar aquí y es lo que os permite de aquí conseguir multiplicar los costes es lo que permite que vayáis a una empresa de cualquier sitio donde verdaderamente la empresa sea seria y en vez de esto os paguen el triple una empresa que os paga el triple es porque reconoce que sois de este tipo y porque lo que vais a hacer le va a rentar todos los que estáis aquí podéis llegar ahí pero solo hay un camino necesitáis estar motivados tenéis que trabajarlo ya de inmediato porque conforme pasa el tiempo yo lo que os veo a muchos es menos motivados y necesito que cambiéis esa actitud porque esa es la base los conocimientos los podéis adquirir tenéis capacidad para adquirirlos todos ¿os va a costar? sí hay esfuerzo no es gratis adquirir conocimientos es más no es gratis para vosotros ni para nadie no es que seáis tontos o especialmente lentos no al contrario tenéis una posición muy buena para adquirirlos pero hay que pagar un precio y ese precio solo lo podéis pagar si tenéis muchas ganas ¿está claro? pues si no tenéis esas ganas si os sentís cansados si sentís que el proyecto os agobia y todo eso parados ahora mismo detened el tiempo dejad de hacer lo que estáis haciendo reflexionar y encontrar formas de motivaros eso es lo principal y una vez estéis motivados para llevar adelante vuestro proyecto y para disfrutar haciéndolo y consiguiendo los objetivos que tenéis entonces volvéis con todas esas ganas ¿de acuerdo? pues quiero ver cómo trabajáis eso y cómo alcanzáis esto esta gráfica no quiero tener que dibujarla más en esta clase quiero veros a todos aquí ¿de acuerdo? pues adelante